Música Maestro, trabaja con pasión y deja huella en los niños que tienen la suerte de que pasan por tu vida. Sigue con la intención de servir con vocación, de velar por los más caros anhelos de la población, pero en estricto apego al espíritu solidario que caracteriza a la familia sindical de los trabajadores de la educación para defender el derecho legítimo y la petición de demanda. Por lo anterior, el Grupo Legislativo de Nueva Alianza externa el reconocimiento total y la felicitación amplia a los mentores en este día. Música